Las drogas son un infierno que pueden atrapar a cualquier persona, inclusive a familias enteras. Vea de qué le hablo. Por ahí dicen que todas las historias de alguna u otra forma están entrelazadas. Y mientras por un lado admirábamos a estos jóvenes, estos otros cruzaron por la escena del balón para presentarnos la del mundo de la droga. Ella es Dulce y esta es su familia. Todos ellos viven en la calle. Si le tuvieras que pedir a Dios a la vida disculpas por algo, ¿por qué le pedirías disculpas? Es que me perdonara por la vida que llevo a mis hijos, ¿no? Una vida donde desde pequeños han visto a su madre drogarse. Dejas todo por la droga. Yo le dejé todo por la droga. Dejé mi vida, dejé mi casa, dejé todo por vivir en el mundo de la calle. Dejó hasta el buen ejemplo para sus hijos. Son mis hijos Leonardo y Gabriel. Ya, tú les enseñaste el mundo de la droga también. Sí. Mi hijo tenía, el mayor tenía cinco años. Y ya se drogaban. Ya. ¿Le duele eso? Sí, sí me duele mucho. El dolor, según este especialista en adicciones, no justifica lo que se considera una enfermedad. Una señora o señor que ya está en esta cuestión, no solamente consumiendo, sino también obligando a los niños o orientándolos a consumir, pues ya tiene también cierto grado a lo mejor de patologías. Aún así sonríe mientras lo hace frente a ellos, quienes nos cuentan cómo fue que comenzaron. Por problemas familiares. ¿Hace cuántos años te drogas? Desde los cinco. Desde los cinco años de edad. ¿Cuántos años tienes ahorita, corazón? 19. Yo entré a las drogas porque, porque desde morro empecé a vivir en la calle. Cuando mi mamá cayó a Santa Marta, yo empecé a vivir en la calle. ¿A ti nunca te dio pena drogarte frente a tus hijos? Al principio sí, pero pues ya con el tiempo, pues ya no, ya me acostumbré. Costumbre que ellos aún no aceptan el todo. Cuando la ves drogarse a tu mamá, ¿qué piensas? ¿Qué sientes? Nada, solamente me volteo. ¿No te gusta verla? No. Según Moisés, este caso es muy común en nuestro país y forma parte de una descomposición social. Hablamos de una madre en donde, pues número uno, no se da cuenta de cómo la afecta a ella de entrada a lo que está consumiendo. Número dos, a sus hijos. Uno está normalizando el proceso. Como decir, este fenómeno es normal, todos lo hacen, no se preocupen. Hay quien dice, si no les enseño yo, lo van a aprender en otro lado, entonces mejor de una vez que lo hagan. El objetivo de hacerlo para estos jóvenes es simplemente lograr olvidar. Nos escapamos de la realidad, de los problemas. Lo mojas y lo metes y te lo inhalas. ¿Y qué sientes cuando estás inhalando? Me siente chido. ¿Qué se siente? Se siente bien, se siente, cómo te diría, te viaja, te das en un viaje. Y es que tras estos rostros se esconden años de violencia y también de falta de fe. ¿Qué te duele en esta vida? Que no tengamos mucho apoyo por ser de la calle, estar peleando.